¿Te comió? No, pero no sé qué Me metí en un casillero Y no sé dónde te fuiste, boludo Aquí estoy, pero... Ay, a la bestia y poteta, vida Uy, Dios Uy, ¿está viendo lo mismo que yo veo? Esos son los Knicks, ¿no? Uy, uy Estoy corriendo de algo Ay, ay, es la Selena Delgado ¿No la conocías a ella? ¿Eh? ¿No conocías a esa? Es la Selena Delgado ¿La salida de quién? Selena Delgado ¿Quién es? ¿La foto esa? Ajá Es de una... De un caso real De una chica que creo que desapareció Ay, ahora se me dio miedo Hola, ya apareció en el backroom Siento que es otro vato y creo que eres tú Son tus pasos Oficial Gordon Oficial Randy Ah, mira aquí Ok Súbete Las oficiales primero Las damas Las damas primero, por favor No, aunque no sé si me conviene ese Y el primero Uy Mirá Voy a subir yo también ¿Estás solo? ¿No estás todavía, boludo? ¿Me dejaste solo acá en el medio de la nada? Ok, vos te vas a adquirir yo en este Y una puerta Ok, ahí ¿No podemos salir? Hay documentos Dice Agua de almendras Estás herido Cúrate viviendo agua de almendras Aquí me marca Cómo habitarlo Y lo que dicen en la oscuridad Que se echa lugar Estas paredes Albregando misterioso Una cosa sonriente Brillante Que se destaca De la zona Adiós O sea, es como un tipo de SCP Se recuerda que tiene un cuerpo físico Que no puede verse con el ojo humano Únicamente se sabe Que es lo que atrae las fuentes Lo atraen las fuentes luminosas Y si te atrapan El vacío de las sombras Muy probablemente No vuelvas a ver la luz jamás Recuerda una sonrisa No siempre refleja la paz Sino todo lo contra Preferencias La siguiente fotografía Fue tomada en una de las áreas Más oscuras de los backgrounds Nivel de peligro de la identidad Dos Ok, ya Yo encontré uno Esperate Entonces El que yo tengo A nivel de peligro En día 4 Dice Es un humanoide Que parece estar hecho de cable Por alguna razón Se cree que tiene el control del lugar Cuando está cerca El ambiente de las habitaciones Cambia Y parece ser atraído Por aparatos electrónicos Y radiofrecuencias Así que Cuando estés En la misma zona que él Ten mucho cuidado No querrás atraer Tu propia muerte Cabaleado Yo me encontré Todavía otra nota acá Ah sí Pastillas calmantes Esas píldoras Se utilizan para la calma Reduciendo la ansiedad No, ni idea Pues vamos a abrir la puerta A ver Ay Lo malo es que no hay linternas Y aquí está oscuro ¿Vienes? O te quedas Eh, bueno No, no va a salir de No, no va a salir de la radio Porque No sé cómo se usa Ok 2 4 Esto es un puzzle 9 Te fuiste boludo Te fuiste Te fuiste Ay Me asustaste boludo Cómo pareciste tan rápido Ya Adiós Quiero una notita Elevador código 1, 2, 3, 4 2 ¿Cuál dijiste? 8, 9 1, 6 8 9 1 6 Bien Cogresando Oye Hola 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 Estás 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 Invadiendo mi espacio personal ¿No pareciste enfrente de mí? Hola Ese sonido ya no me gustó Aguas Puedo agachado Con cautela Ramírez Ramírez Tú eres Ramírez Tengo miedo eh Mucho miedo ¿Cuál? ¿Había que seguir la luz? ¿O había que esconderse la luz? O sea Hay que encontrar la salida Hay una puerta No Pero había un bicho Que te persigue por la luz Quién sabe si salga aquí Esto que es No 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 me puedo escondir Está genial De ahí No Aquí está todo bien Bien de oscuro Una linterna Así me vendría bien Hay un sonido raro En el ambiente Sí Por eso te estoy diciendo Yo le voy a subir todo Ah no No me escucho No me escucho Hola Uy 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 ¿Esto qué es? Veo la resta zona Es como un vidrio Sí te jura Hola Esto se puso rojo Oh aquí hay algo Una televisión Oh más pílora Hola bestia Agárrate una cantinflora Yo tengo tres No puede llegar más artículos No se puede encender este En este momento esto Creo que la abríamos Uy no hay nada aquí Hola Escuchalo 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 ¿Estás escuchando eso? Uy No sé Hay un sonido raro Guadame esta Se me laqueó el juego Como que sentí que me agarro Sí 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 Ven para acá Ven para acá Porque ahí ya no hay salida Ya Pero escuchaste Parecía Una mandíbula Con Va va No no la vi yo No vi No vi que era No no yo escuché Escuché Un sonido Uy dios No Corre Ni idea que Pero Me voy a la mierda No ya valimos No 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 Escuché Escuché Cuérdate 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 ¿Qué era? ¿Me encontré una mano? ¿No puedo usar esta porquería? ¿Sí conoces a Momo o no? ¿La cosa de terror esa? ¿La chica de terror? Como la pájara ¿Qué tipo de pájaro? Uy dios Sí ¡Vámonos! Vámonos 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 Bueno Ya te perdí Andy ¿Por dónde era Que había que ir? ¿Qué había que hacer? ¿Te escondiste? Ni idea Donde estoy yendo Ahí te vi Se ha visto una criatura muy extraña saliendo de los conductos de Backroom Su fisiología se asemeja a la de un perro con rasgos humanoides Tipo Momo Sabe que es muy agresivo y peligroso pero también le molestan los ruidos y le intimida el contacto visual directo Ah con razón ahorita no me hizo nada a lo mejor Claro Porque me lo quedé viendo Así que cuando la mires cara a cara sea inteligente y Sea inteligente hay momentos en los que huir no ayuda mucho Debido a que nadie ha logrado tomar una foto de la entidad se ha generado el siguiente dibujo a partir de varios testimonios Y entidad 4 Y entidad 4 Nivel Ahí ¿Qué pasó? Cuida de tu resistencia Uy linterna se llama Uy linterna se llama Linterna se llama Al fin boludo Uy dios es aquí creo Acá estamos Acá estamos ¿Qué agarré? ¿D2? Y una cinta de VHS Ok Entonces podemos ver la tela Es que no sé Siento que esa Esa luz Esa luz Roja Quiero decir que algo va a pasar exactamente ¿Qué hago con esa cosa? No había que hacer algo con eso Había que correr más Cierra 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 Es que no me acuerdo Qué había que hacer con eso Cuando aparecía Pues nomás correr Vamos por acá Uy otra vez tú No Córrele Córrele Pero si se supone que Lo estoy viendo yo Lo estoy viendo yo Lo estoy viendo yo Se supone que si lo veía Ahí va Aquí no hemos venido Aguas Aquí hay una nota Los jarrones Uno de los jarrones contiene algo dentro Pero son difíciles de romper Con la mano Así que necesitas algo más Tal vez un martillo Odio ¿Te comió? No Pero no sé qué Me metí en un casillero Y no sé dónde te fuiste Aquí estoy Pero Ay a la bestia Hijo de David Uy Dios Parece perro Si es cierto ¿A dónde? No me encierro No más ¿Cómo le corre? ¿Cómo le corre? Ahí te escuché Ahí te escuché Porque dice que contiene Contiene una llave o algo Ya me encontré una nariz A la mierda Ay Dios ¿Qué pasó? Ay Dios Uy ¿Qué dice el ER? La siguiente área está completamente radiactiva Por lo cual Que si alguien quiere entrar Se requiere un traje de protección De lo contrario La radiación podría matarte Podría matar a la persona Detalle sería una puerta cerrada Que solo se abrirá Si la radiación de la habitación Está en un nivel bajo Para lograr esto Se requiere un extintor de clase D Eliminar la radiación Durante un tiempo corto Tres minutos aproximados Fuentes de radiación Algunos objetos en la habitación Están contaminados Use un contador Heiger Para verificar Qué objetos son Las fuentes Las fuentes de contaminación Nomás Está bien difícil esto ¿No? Fíjese Esta zona está contaminada Necesitamos un coso Un traje Si no No podemos meternos Igual y no hay traje Ay, ay, ay No Por aquí no es Uy Me dio la radiación Si a mí también Pero se me quitó Hola Uy, uy Tengo mucho miedo Tobi Lo mal que me dio más pánico Fue el mendigo perro Eso es porque no viste La sonrisa que me estaba Mirando, boludo Jeje Ok, volvimos ¿A dónde estábamos? Ahora Siento que no me has venido Uy, no, estamos dando vueltas En círculo Uy, 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 uy No, este no es para escondernos Acá Esto es un Hay algo Hay Aquí hay una nota Dice El código de Locker Observa los cadáveres juntos Esconden un código secreto Solo presta atención a la sangre Ok, uno Tup, tup 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 Este y este Sigan Recoger martillo Aquí está el martillo Bien Mira, ahí hay uno Ayuda, ahí hay algo Una nota A ver, me voy a acercar Los cadáveres Se trata de cadáveres de personas desaparecidas Que fueron encontradas y apiladas en este sitio Algunos cuerpos fueron encontrados con algunas anomalías Busca una cinta de VHS para más información Ya la tengo ¿Ya la tenés? Ya la tengo, la de VHS Hola, viste Tengo miedo, eh Hola No, eso de las luces rojas no me gusta, eh ¿Para dónde puedo crecer? ¿Para dónde? ¡Uy, Dios! ¿Por dónde te fuiste? Me perdí Me perdí Por acá, por acá, por acá No, por ahí, este es el ascensor Y bueno Estamos al principio Lo rojo es que Viene el vato Sí, lo rojo es que viene el vato Me cansé, me cansé, me cansé Es una señal Ya lo estoy como detectando Al juego que es como una tipo señal Es por aquí, es por aquí creo Ya me ubiqué Por aquí, por aquí, por aquí No, por aquí no es, creo Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Es como que se funden los ojos No, mi corazón está latiendo fuerte, eh Mi mente no me falla Aquí estaban los jarrones Ok Sí, nice ¿Dónde está el puerco? Oh, martillo No hay nada, ¿verdad? Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Es lo del conducto Es lo del conducto Es lo del conducto Hay alguien, hay alguien Sí, hay alguien aquí Ay, Dios Córrele, 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 Córrele Justo salí y el loco subió No me empató nada, eh Para, para, para Aguanta, aguanta Que vamos los dos al mismo tiempo A romper el jardón A romper el jardón al mismo tiempo Dale Ah, parece que ya Jeje, yo me escudí primero Ahí está pasando Yo estoy aquí, eh No estoy, estoy en medio de la nada Está la luz roja, boludo No lo veo, no lo veo Ahí se va para tu lado No digas No lo veo, no lo veo ¿Qué es eso? Ahí vive, ahí vuelve, ahí vuelve Tampoco ya son todos los jodrones ¡Ay, hijo de poe! Ah, sí, aquí está. Aquí está la llave. ¿A dónde? Llave roja. Bien, 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 bien. ¿Para qué era eso? ¿Para volver a...? ¿Eh? ¿Para qué era la llave roja? No, ¿para dónde era? Para acá. Es que para esto no es porque esto pide código. Te moriste. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo de la tele, pero... Aquí está aquí. A ver. Vamos a ver el VHC. ¡Uy, chalas! Ya se puso el ojo aquí. A ver si no viene. Vamos a ver el VHC. A rescue team were dispatched moments after receiving a radio signal. Unfortunately... ... ... ... ... ... ... ... nine cuerpos se encontró. He encontrou! en todos los cuerpos y los pilóvamos en una llave limpia. Algunos de los cuerpos fueron encontrados con algunas anomalías en ellos. Las anomalías son las siguientes. El sujeto anterior fue encontrado sin algunos dedos. El pie no lo tengo. El pie no lo he encontrado. El sujeto anterior fue encontrado sin sus dedos. ¡Oh! Y ya se han desestado. Así que hay que hacer varias cosillas, eh? No, es que de ahí es para... ¿Dónde estaba la puerta, pues? Ahí viene el puerco, vente. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy en el ascensor. ¡Aquí está! ¡Uy! Se trabo. A ver. ¿Se trabo el juego? Ahí, Avalid. ¿El juego de entre una zona donde hay cuatro? ¡Uhh, Chala! ¡Liadro! Uy, ¿más códigos? ¿Es en serio? Uy, aquí es nombre Ahí te encontré Si encuentras algunos cuadros, míralos Más de cerca ¿Cuántas esconder un código secreto? ¿Es un 5? Una B B A B a C B a C B a C B a C B a C B a C, sí ¿Es B a C? ¿Es B a C? La otra no sé si es O O, N O, N B a O, C a O ¿Esa? Uy, Dios ¿Cómo me tardó esto? Ah, B, posible Hola ¿Qué dice? ¿Calea de polilla? Por fin, al menos ya resolvimos este ¿O ya le cortamos? ¿Y le cortamos y mañana empezamos de 1 a esta o 5 de mañana? ¿Mañana no tengo problemas? O sea, toda la primera semana Híjole Híjole Mañana Mañana puede ser un poco hasta la noche Igual, o sea Igual, o sea O sea, hasta ahora más o menos ¿Qué pasa que hoy sí estuve desde las 8 de la noche? Así que... Como a las 9 yo creo Voy a poder mañana ¿Sería la 10 acá, 11? Sí, bueno ¿Sí? ¿Cómo es ahora? O sea, para... Para mí mejor es ahora